A partir de este momento, Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro, un programa diferente, plural e independiente, que sin duda dará que hablar. ¡Adelante, Jorge! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto, un verdadero placer reencontrarnos con ustedes como lo hacemos todas las semanas aquí en este programa que se llama Hablando Claro. Usted ya lo conoce, ¿verdad? Gracias a todas las emisoras, los canales de televisión de gran parte del país que emiten nuestro programa realmente muy agradecidos por la pantalla, por darnos la oportunidad de llegar al pueblo uruguayo de una manera totalmente diferente. Un periodismo totalmente independiente que no asume compromisos jamás. Ya está todo el equipo pronto. ¿Saben dónde estamos? Estamos en el Parque Rodó de la ciudad de Minas. Un lugar maravilloso, precioso, de descanso, para meditar, para charlar, para caminar, para hacer ejercicios, para atraer los chicos. Es un lugar precioso que la Intendencia Departamental de La Valleja, la Intendenta Adriana Peña, dejó precioso. Real verdad, hace mucho que no venía, hace tiempo, me habían dicho, anda al Parque Rodó que está precioso. De verdad, muy, pero muy bueno. Es importante, vengan, disfruten. No solo la gente de Minas, sino todo aquel que nos ve en otros lugares, venga a Minas y venga al Parque Rodó. Hay un parador aquí, hay un lugar precioso para pasar la tarde, en familia, con pandemia o sin pandemia. Aquí, al aire libre, cuidando un poco las distancias, se puede estar. Ya está el equipo completo. Ya Leonardo López en la edición de nuestro programa, para la puesta al aire. Ramoncito, como siempre, con su consola atómica. Mirta Lencina, la producción periodística. Equipo completo para comenzar a estar con ustedes. Tenemos un programa muy dinámico, muy fuerte, muy fuerte en todo sentido. No se pierdan la verdad de la milanesa. Vamos a comenzar haciendo un comentario de un ministro de este gobierno. Porque la verdad, la capacidad de asombro no tiene límites. Me voy a referir al ministro del Mides, el ministerio. Este hombre, antes de ser ministro en la campaña electoral, cuando apoyaba a la calle Pou, se supo que iba a ser el encargado del Mides. Había algunos ministerios que ya estaban cantados, que eran públicos, como el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Economía. Este hombre, en un reportaje que le hicieron, y que lo hemos rescatado, dijo algo que a mí al principio me asombró. Yo creí que era Eduardo D'Angelo, ¿se acuerda qué hacía el hombre del doblaje? Que le estaban haciendo decir algo, o como lo hace Leo actualmente, que le estaban diciendo a Bertolt decir algo que era una payasada, una locura, algo berrante, algo imposible. Que demostraba que no sabía dónde estaba parado. Y así agarró el ministerio. ¿Saben lo que dijo? Dijo que él, en el Mides, primero que iba a tener el Mides la sede en la oficina en el barrio Casavalle, en Montevideo. La verdad, ridículo desde todo punto de vista. El argumento es que, bueno, quiero estar cerca de la gente más humilde, más necesitada, más carenciada. La verdad, una actitud política horrible, espantosa, que no tiene nada que ver. Porque ponga una oficina en el Casavalle, el Casavalle no va a tener mejor soñamiento, mejor luz, mejor seguridad. Van a tener más trabajo, va a haber menos delincuencia. No, no, no es así. Pero lo que dijo es que a mí me asombró. ¿Quieren escucharlo? Dijo que el hall central del Mides, en 18 de julio, frente al gaucho, lo iba a utilizar para atraer a la gente que está en situación de calle. ¿Saben para qué? Para hacer yoga con ellos. Para que mediten, para que estén mejor, para que pongan en orden sus ideas. Pero este señor realmente no sabe dónde está parado. No sabe lo que es la proveza. No sabe lo que es vivir en situación de calle. Caer y llegar a esa situación. Y los quiere traer a que vengan a hacer yoga. Está loco. La verdad está loco. No debió haber asumido jamás nunca. Después que asumió, disparate atrás del otro. Terminó con la puerta cerrada, con rejas, sin atender absolutamente a nadie. La verdad que da lástima tener un ministro así. ¿Escuchamos lo que decía? ¿Lo tenemos, Leo? Ponelo en pantalla. Esto es lo que explicaba Bartol que iba a hacer yoga con la pobre gente que está en situación de calle. Lo vemos. ¿Quién va a haber yoga en el edificio del Mides? Exactamente. En esa planta baja, aparte de las cosas que queremos hacer, es que estas personas que están como... El que se tiró en una vereda a dormir es que dijo, no me importan nada ya mis hermanos, mi madre, mi vecino ya... Ahí hay un problema de atrás que también es, en muchos casos, la drogadicción. A veces la drogadicción, a veces el alcohol... La salida de la cárcel. La salida de la cárcel. Hay muchas cosas juntas y por eso es que nosotros queremos atenderlos. Y queremos decir, acá hay un lugar para ustedes. Le damos que noten el calor, el cariño del Mides. Crecimos, tenemos un lugar y acá no es un edificio para funcionarios, sino hay funcionarios, pero también principalmente va a tener un destino de atenderlos a ustedes y animarlos a salir adelante. Lo vieron. Está loco este nombre. Está loco. No podría ser, ministro, ni un minuto más. Ni un segundo más. No sabe dónde está parado. No sabe lo que hacer. No sabe cómo encaminar el gravísimo problema que hay en Uruguay. El desempleo, la falta de comida, gente que no tiene para alimentarse. Yo le invitaría a subir al móvil del Bocón y recorrer el país como lo hacemos nosotros para que vean realmente las necesidades extremas que hay en la gente. La cantidad de gente que perdió su trabajo, que no llega a fin de mes, que no puede alimentar a sus hijos, que no puede vivir dignamente. Y este señor quiere hacer clases de yoga en el hall central del ministerio. Es para echarlo ya rápidamente. Pausa. Ya volvemos. Los domingos en Discovery World. ¡Arriba! ¡Abajo! Calma tus antojos. ¡Oh, oh, oh! Diviértete en el pantano. Me encanta llenarme de lodo, ir a cazar. Construye castillos de arena. ¡Guau! Esto es exactamente lo que queríamos. Y date una vueltita por el mundo. Lo mejor de tus series favoritas en los domingos de maratones. En Discovery World. Sintonízalo en el básico digital. Ahora en HD. Canal 735 de Minas Cablevisión. Buscar no cambia. Cambia la forma de encontrar. Páginas Amarillas. La guía de productos y servicios más grande, exacta y confiable del Uruguay. Y ahora vamos a ir a una de las secciones de Hablando Claro, que a ustedes, estoy seguro, es de las que más les gusta. Donde le ponemos garra y corazón. Hoy con dos denuncias que realmente son contundentes. Los protagonistas son actores de primera línea del sistema político profesional uruguayo. Dos acciones que merecerían sin lugar a duda la intervención de la justicia y de la fiscalía especialmente. Para formalizar a estos senadores que la verdad se pasan de vivo y nos roban en la cara. Ya comienza de esta manera la verdad de la milanesa. Vamos. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. Con ustedes, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy especial. Casi les diría que se trata de una historia que empieza y termina. Es una historia política y que tiene como protagonista a actores primordiales de la política actual. Nada más ni nada menos que al presidente de la república, Luis Lacalle Pou, y a un diputado por el departamento de Canelones, Sebastián Andújar. A ver, la historia es esta y muy sencilla. En el año 2015, Sebastián Andújar, cuyo padre fue intendente de Canelones y fue investigado también por hechos de presunta corrupción, en licitaciones especiales, en los cementerios privados en aquella época, sale diputado y en el 2015 hay un problema grave, un problema que se presenta porque Andújar tiene un problema financiero, económico, llámenlo como quieran, lo cierto, que emitió cheques en cantidades importantes, por cifras importantes, que no tenían el suficiente fondo como para cubrirlos cuando fueron a cobrar. Cheques sin fondo, llámele como quiera, cheques pobladores, en fin, como quiera. Ese problema lo puede tener cualquiera, ¿no? Bárbaro. Hay que ver si tuvo mala leche o no tuvo mala leche para tenerlo. Lo cierto, que quien lo descalificó por ese hecho, y porque además algunos de esos cheques fueron a parar a las manos de quien era el contador de la agrupación política del Partido Nacional, que lidera Luis Lacalle Pou, resolvió pedirle a Andújar que renuncie a su banca de diputados. Por ese hecho concreto, Andújar le dijo que no, que no renunciaba a la banca. ¿Saben qué hizo Lacalle Pou? Lo expulsó, lo expulsó de la agrupación. Ahora, tampoco hubo denuncia penales, tampoco pasó a la Comisión de Ética del Partido Nacional, que lo pasan cuando quieren y cuando no quieren no lo pasan, y después manejan, maniobran, o actúan algunos otros intermediarios, amedrentando a aquel que va a denunciar para que no se ensucie el Partido Nacional. Lo cierto es que no hubo denuncia, pero fue expulsado, Andújar. Y además, públicamente, Lacalle Pou dijo por qué lo expulsaba de la agrupación. Dijo que era por su proceder personal con los cheques sin fondo rebotados. Acá lo cierto es que hubo un apriete porque había cheques que las firmas no fueron reconocidas por quien parece que había firmado. Y hasta hubo un careo que se hizo, Lacalle hizo un careo de Andújar con el contador, y el contador dijo claramente, esa no es mi firma en un cheque. Y bueno, lo echó, lo echó. Pasó el tiempo, y hoy nos preguntamos cómo es posible que Sebastián Andújar esté en el Parlamento, en la agrupación de Lacalle Pou, y que además lo represente en presidencias de algunas comisiones del Parlamento, importantísimas. ¿Nadie se explica eso? Bueno, lo que pasó es que al parecer el senador, Gustavo Penadez, hizo alguna mediación buscando que Lacalle Pou perdone a Andújar, y lo perdonó, y lo volvió a tener, y lo vuelve a tener en el mismo grupo. Ahora, todo esto explota porque Andújar parece que se olvidó, o no tiene en cuenta lo que hizo anteriormente, y que hizo ahora es un personaje mediático, que escribe en las redes sociales que hay que multar gravemente, y pone un montón de argumentos muy dictatoriales, muy fuertes, a la gente que no cumpla con la orden sanitaria que hay en el país. Ya dice que la gente está informada, y ahora lo que hay que hacer es actuar. Multas gravísimas y no sé cuántas cosas, y pasar a fiscalía y no sé cuántas cosas. Y esto cayó muy mal. ¿A quién le cayó muy mal? A los que tienen memoria, a los que recuerdan todo lo que hizo Sebastián Andújar, que fue pulsado por eso, y que después, como son los políticos, son todos iguales. Se terminan abrazando entre ellos, primero se putean, se dicen de todo, se relajan, se denuncian, se tratan de inmorales, y finalmente se terminan abrazando, como hizo Lacalle Poco en Andújar. Había una amistad muy grande entre el padre de Sebastián, que fuera intendente de Canelones, y el cuqui Lacalle. Y sin lugar a dudas, eso influye para que Luis perdone a Sebastián y le dé este protagonismo. Pero cayó muy mal, pero muy mal, que Andújar ahora esté dando opiniones o dictando cátedra de cómo hay que hacer las cosas cuando él en su momento las hizo, y las hizo muy mal. Pausa, y venimos al final de La Verdad de la Milanesa. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate Uruguay, despachantes de aduana. Y el Partido Nacional ha tenido una cantidad enorme de hechos similares o parecidos a este. O ya no se recuerda, por ejemplo, cuando Carlos Masulo, intendente de Flores, fue procesado por múltiples delitos de fraude y de abuso de funciones, siendo intendente del Partido Nacional en el Departamento de Flores. ¿Ya no se acuerdan de eso? Y además, habiendo sido procesado, se le permitió igualmente que sea candidato a intendente nuevamente, por intereses electorales, por los votos que Masulo podría tener. ¿O no se recuerdan ustedes cuando Verónica Alonso no solo denunció, sino que probó con peritajes que Francisco Gallinal había presentado? Notas a la Corte Electoral con firmas falsas. ¿No se recuerdan eso? ¿Por qué Verónica Alonso no denunció en la justicia la falsificación de las firmas que Francisco Gallinal había hecho en las notas ante la Corte Electoral para robarle una agrupación política a Verónica Alonso? No lo hizo porque el senador en ese momento, Luis Alberto Heber, le explicó a Verónica Alonso que si lo hacía, perjudicaba al Partido Nacional. Y le hizo entender que se le terminaba también su carrera política. Entonces Verónica Alonso paró la mano, no denunció, recuperó su agrupación, porque Gallinal presentó una nueva nota, todo quedó en la nada, todo quedó tapado. Tapado queda siempre todo, como aquello de Gustavo Penadez frente al Conrad cuando acosó sexualmente a un policía en las inmediaciones del Conrad. Todo quedó tapado. Y nosotros sabemos bien quiénes actuaron para tapar eso, quiénes hablaron con el jefe de policía de Maldonado. Lo sabemos muy bien porque estábamos ahí y en el lugar. Por último, en esta Verdad de la Milanesa muy especial que va a ser seguramente polémica y muy comentada, decirles a los integrantes del Frente Amplio, a las focas del Frente Amplio, que utilizan estas audiciones o pedacitos de estas audiciones porque la gozan, porque denunciamos ahora a esta coalición multicolor, que ellos son mucho peores que estos, que durante 15 años lo que hicieron fue traicionar a los uruguayos y se rodearon de ladrones, chorros, sinvergüenzas, delincuentes de cuello y corbata, gente que estuvo requerida por la justicia y ustedes, la foca del Frente Amplio, los escondieron en el Palacio Legislativo como hicieron con Rodolfo Nino Boa, para que no se presente a declarar, no le levantaron los fueros parlamentarios. Así que, ustedes, no me usen ahora que les gusta. Durante 15 años nadie, nadie les destapó tantos tarros sucios como les hicimos nosotros en el Semanario El Bocón. Nadie. Ahora no los quiero aplaudiéndome, ni los quiero ayudándome. ¿Saben por qué? Porque yo lo que hago es un periodismo independiente, ni blanco, ni colorado, ni azul, ni verde, ni del frente, ni de nadie. Acá estamos del lado de la gente y destapamos estos tarros sucios como hoy destapamos los de Sebastián Andújar porque estamos del lado de la gente para que tome conciencia porque esto seguramente no lo van a escuchar ni en Canal 4, ni en el 10, ni en el 12, ni en ningún otro lado porque están comprometidos y no pueden hacer esto porque si no, Luisito, les corta la propaganda oficial y se quedan sin oxígeno y no pueden seguir saliendo al aire. Nosotros salimos al aire porque la gente nos apoya, porque la gente común, la gente común que valora el esfuerzo que nosotros hacemos, nos apoya permanentemente simplemente comprando el semanal y el bocón. Nos reencontramos mañana. Que pasen ustedes muy bien. La verdad de la milanesa porque todo se tiene que saber porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa periodístico de investigación conduce el periodista Jorge Bonica el protagónico ensamble de La verdad y la justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. La verdad de la milanesa ¡Gracias por ver el video! 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 Mujica no ayudó en nada en nada no fue ejemplo de nada no fue ejemplo para mí lo personal no fue ejemplo de nada ahora, podemos compartir que Mujica no fue ejemplo de nada y además entró a gobernar gritando educación, educación, educación y la destruyó, comparto contigo aparte de la bonanza que había en el mundo el dinero que giraba a nivel mundial era impresionante con esa bonanza ¿cómo llega Henry a presidente de la república? un personaje como Mujica ¿qué pasó con los uruguayos? ya ve lo que hablamos, los valores nos comimos la pastilla nos comimos la pastilla de ver gobiernos colorados, blancos que también habían signo de corrupción no, para mí no el de Valle para mí Valle no el de Valle pero Valle es un fenómeno fíjate como le entregó a Tabaré Baje su gobierno y como se lo entregó Mujica a Tabaré Baje Tabaré Baje mismo dijo me lo entregó mucho mejor Valle que Mujica no sé Jorge es un país hermoso la gente es divina es una pena que pasen todas estas cosas comparto contigo voy a ir una breve pausa nada más sí, cómo no y te voy a preguntar si esto tiene arreglo capaz que nosotros a la edad que tenemos no lo vamos a ver posiblemente si tiene arreglo y cuál es el camino que tenemos que transitar los uruguayos los honestos los que trabajan los que viven de un jornal de un sueldo de un salario los uruguayos honestos es más fácil es más fácil en la vida ser buena gente y ser honesto que ser jodido pero es un sentido común dos más dos es mucho más sencillo ser honesto ahora me contás cómo lo arreglamos vamos a hablar de eso y vamos a recordar un poco también los buenos tiempos nos merecemos algunos veteranos que están escuchando recordarles algunas cosas vamos a una breve pausa nada más y volvemos enseguida estamos conversando con Henry Moon sin duda la historia viviente de la música en el Uruguay ya volvemos Semanario El Bocón 25 años diciendo la verdad Semanario El Bocón periodismo independiente y sin compromisos Semanario El Bocón publicamos lo que los otros diarios saben pero no pueden publicar pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098 34 42 28 marketing digital Cami Producciones potenciamos tu empresa en redes sociales marketing digital identidad corporativa para canales de cable fotografía video profesional comunícate con nosotros al 23562 358 celular 099 24 15 17 y bien la pregunta quedó puesta arriba de la mesa de acá del ANCAP de nuestro querido amigo Mario que nos cedió las instalaciones hoy para hacer esta noche 360 acá con Henry lo tenemos que decir nos encontramos muy seguido somos de la zona los dos y nos encontramos muy seguido nos encontramos seguido acá tomando cafecito es un lugar precioso es lindo agradable me hace sentir muy bien Henry ¿cuál es el camino que tenemos que transitar los uruguayos para poder soñar con volver a los tiempos de aquel Uruguay que hablamos hoy? sí pero ¿cuántas décadas se perdieron? la juventud ¿cómo recuperás esa juventud? cuando escuchás un sociólogo en una radio diciendo de que de 10 niños que nacen 7 nacen en la pobreza dentro de 15 años son chorros que están en la calle afanándote o sea primero hay que arreglar todo el problema social que tiene este país y después empezar a mirar para afuera mirar mirar Suiza a Nueva Zelanda hasta España como hasta ahora que es otro tipo de socialismo pero que miren un poquitito para afuera que copien tan sencillo copiar y yo creo que yo te digo la verdad yo no confiaba en Luis que lo conozco de Chiquilín la verdad pero a mí me sorprendió estoy realmente estoy sumamente contento con Luis este fue un un voto que realmente a mí me 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 no sabía que iba a pasar y lo que estoy viendo la verdad votaste contra el frente o votaste a Luis o las dos cosas las dos cosas las dos cosas las dos cosas no había opción digamos la opción era votar a Luis para sacar al frente amplio exactamente esa era la premisa aunque sigo y te sorprende Luis en estos primeros seis meses pero muchísimo aunque sigo diciendo sigo diciendo que el mejor legislador que tiene este país se llama Pedro Bordavari a inteligencia a ver cómo manejan las cosas pero lo han talado lo han talado han planteado en el parlamento lo que nadie lo ha hecho bien pero no lo acompañan entonces ¿cómo hacemos para tener una mayoría que quiera cambiar de verdad el país? el problema es sencillo acá pero Jorge no te ofrendas pero a vos te viven talando por las cosas que tú decís y un día y te pregunto hace mucho hace como dos o tres años te pregunté Jorge y todos estos juicios que te hacen ¿sabés lo que me contestó? lo que me contestaste vos Jorge Bonica me dijiste Henry de noventa y ocho juicios no ganaban uno ni uno no uno ¿por qué? porque todo lo que dijiste fueron verdades y eso le quema a la gente ¿viste? mira Henry yo tuve que aprender que los juicios al principio sí yo era gané el juicio ¿no? o sea cuando era sobreseído cuando decían probó la veracidad de sus dichos bueno gané el juicio decía yo después tuve que aprender que los juicios no se ganan ni se pierden y que dependen de un ser humano que está ahí que es el fiscal de un juez que está ahí y la lo que ellos presuman lo que ellos piensen inclusive de la ideología de ellos si le caigo bien o le caigo mal y tengo que ser muy fino en probar realmente que lo que dije es verdad inclusive le digo más a vos y a los televidentes muchas veces probás la veracidad de tus dichos e igual de acuerdo al código penal y la ley de prensa podés ser procesado por real malicia o sea pueden decir que publicaste la verdad para joder al otro para joder al otro entonces vivís en la cuerda floja y vive tu familia y viven tus amigos y te desgastas muchísimo por eso nosotros nunca nos obligamos porque queríamos mantener una línea de periodismo libre lo sé lo sé absolutamente libre lo sé te voy a hacer una pregunta se han viralizado perdoná se han viralizado muchos audios tuyos en whatsapp que les llegan a amigos míos a mí a mi señora a mis hijos de cosas que han hecho que la gente las desconocía y se sorprendió en esos audios que se viralizaron he tratado a pesar de mi edad estar al día con las redes sociales y nadie me invita a ningún lado como te invitaron a vos a un programa de mucha audiencia en un canal muy importante porque la voz mía es muy discordante entonces hay discriminación sin duda al periodismo libre perdoná la que te interrumpí ¿qué pregunta ibas a hacer? yo te voy a hacer una pregunta que puede sonar grosera pero yo que muevo las redes pregunté voy a entrevistar a Henry ¿qué le pregunto? y hubo tres o cuatro muy radicales me dicen es un gordo facho ¿te molesta que te califiquen así? no porque lo de gordo sí lo de gordo sí toda mi vida fui gordo me cuesta desgazar Jorge me gusta comer me gusta comer no soy gordo de bizcochos pero sos altísimo también soy alto pero soy una bestia no puedo comer lo que estoy comiendo Jorge y lo de facho siempre fui de derecha mi padre mi padre la verdad era pachiquista para mi padre qué sé yo Saninete y la comunista para que tengas una idea claro vengo vengo de esa formación como muchos uruguayos ojo como muchos uruguayos ¿te molesta que la historia que quiere implantar cierto sector de la política nuestra de la sociedad que los tupamaros aparecieron en un momento para salvar la dictadura? no 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 estaban antes desde la década del 60 empezaron por favor dime vos crees que que la dictadura también vino empujada también por la aparición de no no es que vino empujada no 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 te parece no vino empujada vino empujada por supuesto que sí pero ojo ni tú ni yo somos los dueños de la verdad pero es sentido común mirá para atrás y todo el mundo lo sabe que se callen cuando hablan y políticos no porque yo vivía en dictadura Martínez no me acuerdo quién y qué tenía 15 años sí sí claro Martínez dice que peleó por la dictadura que peleó por la dictadura de los 12 años peleó por favor ¿cómo viviste la dictadura? yo honestamente no tuve ningún problema ¿trabajaste y trabajaste bien? estudié trabajé yo tengo 64 tenía era jovencito pero una vez me pararon me acuerdo algunos soldados yo iba con mi amigo Rubén nos pidió una cédula contra la pared la dimos ¿qué hacen muchachos? no estudiamos o malamené no sé cuánto bueno sigan chiquilines dale no un problema la única vez después no tuve no tuve no tuve problemas realmente hay gente que en dictadura la ha pasado mal yo entiendo se habrán hecho macanas pero yo te puedo decir que yo en dictadura no tuve ni un solo problema Henry a tu edad ¿qué estás haciendo? ¿y qué te gustarías hacer? porque yo sé que vos sos un creativo totalmente creativo y siempre estás pensando en algo más Jorge yo me fui de Metropolis FM de Oldies FM Oldies FM es una radio que la formé yo le puse el nombre le puse todo y Metropolis estuve casi 17 años ahí cuando quisieron meter todo el reggaetón y toda esa música latina y todo y yo tenía un público cautivo con otro tipo de música directamente le dije no choca con traigo pagame el despido y me voy no, pero ¿cómo te vas a ir? yo esto no lo voy a poner no, pero te tenés que allornar ¿allornarme con esta basura? no ¿allornarme? sí pero con esta basura no y me fui y estuve un año y medio sin hacer nada ahí cobrando despido y todas esas cosas y me llamaron ahora de Aspen FM en Punta del Este que es una FM de clásicos la mesón que eran los de Radio Maldonado en su momento sí, sí buena gente y bueno estoy ahí haciendo Oldies y voy los fines de semana me voy los viernes y vuelvo los lunes voy allá a laburar o sea que acá no ¿estás vetado acá? no, no, no no, no pero este yo siempre pasé la música que hice nunca tuve problemas con los empresarios con los dueños de medios nunca tuve ningún problema lo único que me decían era este bajar un poco el ritmo en las redes sociales con el tema político yo no hablo de política ni en los medios o sea no voy a a ningún medio inclusive en los medios que yo estoy yo no hablo de política correcto pero las redes son mías es mi muro y yo ahí pongo lo que yo quiero inclusive he puesto cosas tuyas y sí cosas que me han encantado del Bocón directamente qué nombre ese qué animal el Bocón y bueno y cosas del Bocón las he subido a las redes hay gente que se suma otro que no ¿viste? otro que te y bueno los que no los bloqueo yo creo que debo ser el Facebook el muro con más bloqueos tengo 1100 personas bloqueadas 1100 evidentemente es en la izquierda pero ¿por qué? porque me faltaron respetos y yo cuando hablo del frente digo cosas pero no falto respeto ¿entendés? digo no esto dijo cose esto del otro y aparte también revío cosas que que leo y que veo Henry te agradezco enormemente de la nota no Jorge la verdad creo que te has sentido bien yo me siento bien aparte que contigo se puede hablar honestamente ser sincero ¿viste? entender Jorge eso es lo bueno que no estar buscando ¿viste? ahí la piedrita y las cosas ¿le has hecho a Luis alguna nota? Luis no me da nota no te da bueno yo se la pedí y él me dijo que no ¿algún asesor quizás le haya dicho que no? mira normalmente ocurre que a mí no me conocen el tema es que ven la tapa del bocón y enseguida me ponen una pared porque tienen miedo ¿que dan a la defensiva? pero no me dan la oportunidad de conocerme ¿y ha sido Gandini? hace pocos días ¿Candini le asiste? sí, sí Gandini y Jorge me dan Jorge te dan entrevistas sí, Jorge te la da sí, sí en el acierto en el horror Jorge siempre ha sido sí, Jorge te da siempre Pablo Aldala el guapo Larrañaga el guapo te da sí me da permanentemente inclusive chateo con él ahora sí yo creo que hoy como han cambiado las cosas no sé cuánto cuánto tiempo hablaste pero yo creo que Luis hoy te da la nota bueno Carolina Cose hace dos semanas me dio una nota y cuando la fui a hacer la suspendió y nunca más Daniel Martínez hizo exactamente lo mismo exactamente lo mismo ahora claro el que no te da una nota al bocón normalmente porque tiene la cola sucia y tiene miedo que le pregunten algo pero Luis no tiene la cola sucia no Luis no con Luis vas a tener vas a tener yo estoy seguro que no además se lo digo a la audiencia y te lo digo a vos estoy deseando hacer una nota con Luis pero una nota como esta de café por medio hablando de tú a tú preguntando lo que la gente quiere preguntar saber a ver cómo está enderezando el barco a dónde quiere ir cómo lo va a hacer hablaremos de autoridad hablaremos de de hacer las famosas auditorías en fin de promesas de campaña electoral que hasta ahora no se han podido cumplir a ver si a ver si las va a cumplir cuándo las va a cumplir poner al día un poco el plan de gobierno mirá que yo me he puñado de Luis que me impactó la forma que Luis y el gobierno trataron la pandemia y la vienen tratando somos unos privilegiados en el mundo sin duda y me ha sorprendido su madurez yo pensaba no, no está preparado este muchacho es medio botarate medio no pero no ha sido muy firme muy bien y espero además que en el plan de gobierno que él elaboró que planteó algo que para mí es fundamental que es cuidar el gasto cuidar el desconfarros cuidar la corrupción evitar evitar el gasto innecesario de muchas cosas que él lo tiene en el plan de gobierno entonces que lo pueda cumplir ya algunas cosas ha mostrado el diputado el diputado ha bajado enormemente el costo de la cámara de diputados es un muy buen ejemplo y este pero espero que me den la entrevista más que una entrevista tiene una charla una charla una buena charla bueno te agradezco muchísimo enorme por la nota y saludo a toda tu audiencia amigos nos vamos a una brevísima pausa nada más y ya venimos al final de Hablando Claro del día de hoy ya volvemos semanario el bocón 25 años diciendo la verdad semanario el bocón periodismo independiente y sin compromisos semanario el bocón publicamos lo que los otros diarios lo saben pero no pueden publicar pedilo en todos los kioscos del país o en tu celular por el 098 34 42 28 marketing digital Cami Producciones potenciamos tu empresa en redes sociales marketing digital identidad corporativa para canales de cable fotografía video profesional comunícate con nosotros al 23562 358 celular 099 24 15 17 ahí está Leo con el dedito para arriba como siempre grande Leo gracias gracias por el este trabajo mágico que nos das semana a semana mostrándolos que los uruguayos podemos hacer televisión del mejor nivel técnico como es este Hablando Claro gracias a Ramoncito gracias a Mirta y un agradecimiento muy sincero a la gente de Minas Cablevisión a los hermanos Falco que hacen posible la producción y la pantalla de este programa muchas gracias también Alejandra y todo el equipo de Florida vamos a estar por allá el lunes nos invitaron a un programa de Canal 23 justamente de Florida satelital Alejandra gracias y a todo el equipo muchísimas gracias por estar siempre con nosotros gracias a Román Fernández en TV8 en Mercedes Soriano realmente un tipazo con una una alegría permanente una buena onda permanente y como él dice siempre pum para arriba para vos también Román gracias a la gente de San Carlos de Rocha de La Paloma del Chuy y hoy le damos también la bienvenida a dos nuevas pantallas que tenemos a Radar TV muchísimas gracias a la gente de Radar TV que difunde en cientos de canales en una realmente un trabajo extraordinario que hacen y que ha tenido la enorme gentileza de decir quiero hablando claro quiero que esté con nosotros así que a todos los televidentes de Radar TV muchísimas pero muchísimas gracias y bienvenidos y también bienvenido a la gente de 33 hoy conquistamos un nuevo departamento gracias a la gente de 33 que hacen posible que hablando claro ya también esté en la pantalla de ese departamento nos estamos despidiendo espero de corazón que haya sido de vuestro agrado si les gustó los esperamos aquí a esta misma hora y en este mismo canal para decirle como lo hacemos habitualmente con todas las ganas y en todo el entusiasmo metiéndole mucha pasión estaremos aquí nuevamente hablando claro que pasen ustedes muy bien tengan muy pero muy buenas noches de esta manera llegamos al final de nuestro programa los esperamos dentro de 7 días en este canal para una nueva edición de hablando claro y y y y y y